Gracias por ver el video 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 ¿Podemos decir a dónde va Cristina Saralegui? ¿A qué televisora va? Mira, me han ofrecido muchas diferentes cosas En mi opinión, Cristina Saralegui no va a regresar nunca más Ni se va a quedar con Univision No, yo no puedo decir eso Porque mira, si en Univision se van Los tres pendejos que están ahí De vuelta La tiene, la tiene Oye, mi socia Oye, mi socia Oye, Héctor Por eso lo dije Póngelos ahí Póngelos a los tres personajes Está en la sagüesera pura Señoras y señores César Conde, Ronald Day Y el otro P Pues no sabemos Si conocemos vos Falta el tercero Vamos a ver a Cristina de nuevo Señoras y señores Como se refiere A las tres personas Que hay ahora mismo En Univision Póngelos ahí Póngelos ahí Póngelos ahí Póngelos ahí Póngelos ahí ¿A dónde va Cristina Saralegui? ¿A qué televisora va? Mira, me han ofrecido Muchas diferentes cosas En mi opinión Cristina Saralegui No va a regresar nunca más Ni se va a quedar con Univision No, yo no puedo decir eso Porque mira, si en Univision se van Los tres pendejos que están ahí Yo vuelvo ¡Ay! ¡Ay! ¡Alelelelelele! ¡Alelelelelelele! ¡Señores! ¡Mire! ¡Eso fue en vivo y a todo color! Gracias a mi amiguita Graciela Mori De allá de Infraganti ¿Qué? Esto, esto Ella vuelve Ella vuelve Si los tres Los tres pendejos Pues ya tú sabes Pues se van Señores Los tres pendejos acá Esto la cosa está color de hormigas bravas Si se van los tres pendejos acá Señor Yo creía que Cristina era más fina Pero se tiró para el solaje ahí Se tiró para el solaje Tiene vocabulario de hallalía Eso es así Eso es así ¡Gracias! Te salió a la noche